¡Vamos a escuchar a Estariol hoy en la charla de Tengu! Vamos a tirar muchos tiros, uno que puede asumir mucho protagonismo. Inerski, vamos a estar palma arriba y a perseguirlo fuerte en salidas de bloqueo. Vamos, hombro, toda la vez que podemos, y doble puño. Jugador que usa muy bien el reverso, pero cuando usa el reverso ya no la pasa. Entonces lo vamos a atrapar en doble puño, fuerte, duro, que es un jugador que sabemos que tiene muchísimo talento, pero jugándole duro puede pararse. Un jugador que tenemos que empezar duro de inicio, porque si se coge confianza es muy peligroso a parar. Lorta, muy buen atleta de trabajo de curro, de contraataque, de rebote ofensivo.